Bienvenidos, esto es Orbis Viral. Polémica tras polémica y con mucho enojo y coraje por parte de los hijos de José José y de muchos mexicanos que esperaban el cuerpo del príncipe de la canción para rendirle los debidos homenajes que él se merecía y despedirlo de una manera, pues al parecer todo esto ya concluyó. Después de toda la odisea que sufrió el cuerpo del cantante, aunque también se han despertado muchas dudas y cuestionamientos acerca de dónde están las cenizas y si es que en realidad hubo restos en ambos homenajes, tanto en el de Miami como en el de México. En redes y como era de esperarse destrozaron a Sara Sosa y a Sara Salazar, hija y esposa del cantante, por hacer de esto un infierno para sus otros dos hermanos y por supuesto se ganó el desprecio de muchos. Después de dar entrevistas amañadas y de aparentar varias veces tristeza en la que en ningún momento se vio una sola lágrima de su parte, ahí demostró la realidad de las cosas, pero lo que los periodistas que cubrieron el trágico evento están comenzando a creer y a cuestionarse si es verdad que los restos del cantante fueron incinerados y si es que estuvieron en los homenajes y por supuesto si es que están en México. Pues Gustavo Adolfo Infante, uno de los periodistas de Grupo Imagen, asegura que el 50% de las cenizas como habían acordado los hermanos no están en México y que en ambos homenajes no estuvieron nunca los restos del Príncipe de la Canción. Esto evidentemente el periodista pidió que por favor le negaran sus acusaciones enviándole pruebas de que sí están y estuvieron los restos. Esta teoría comenzó cuando se filtró el acuerdo al que llegaron los hermanos, pues en dicho documento que publicó la cadena de televisión Telemundo a través de su programa Suelta la Sopa, dice claramente cómo serían divididos los restos del cantante en donde resalta bastante que las Zaras no quisieron cumplir la última voluntad de su padre en donde él quería descansar en México junto a su madre. En el acuerdo dicen que el Féretro, aún sin incinerar, estaría presente en el evento de Miami, Florida para que sea un homenaje de cuerpo presente. Además de esto, dicen que después del evento el cuerpo sería devuelto a la funeraria y cremado para dividir las cenizas y que la mitad de Marisol y José Joel sean traídas a México para su homenaje. En el primer punto del acuerdo se especifica que el Féretro no podrá ser abierto por lo que en un principio causó mucha controversia, pues los amigos más cercanos querían ver al principio. Y esa fue la primer semilla de la duda pues no se sabía si en realidad había un cuerpo dentro. En otro de los puntos y fue el que más controversia y duda generó fue que decía que después de incinerado se depositaría en un Féretro para enviarlo a México. Pero en ese punto de acuerdo también se especifica que una vez saliendo de la funeraria el Féretro con los restos que viajarían a México no podría ser abierto nunca más. Esto fue una gran sorpresa pues cuál era la razón de que ni los propios familiares pudieran abrir el Féretro si las cenizas ya estarían divididas. Muchos piensan que es porque en realidad ese acuerdo se rompió y que por órdenes de Sara enviaron un Féretro totalmente vacío o con una simulación dentro de él. Esto porque durante la cremación ninguno de los allegados a la familia mexicana estuvo presente. Según el reporte de la funeraria fue el esposo de Sara quien estuvo durante la cremación y la división de las cenizas, por lo que Marisol y José Joel nunca pudieron ver si realmente había algo en el Féretro. Evidentemente esto causó indignación aunque Marisol ni José Joel han dicho nada al respecto pues también puede ser que ellos estuvieran de acuerdo y tuvieran conocimiento de que estaba vacío pero para no quedar mal públicamente fingieron traerlo pues hasta el momento nadie ha abierto dicho Féretro por los acuerdos hechos en Mayara. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte si no lo has hecho. Recuerda que es muy importante darle click en la campanita para que estés al tanto de los temas más virales del internet. Nos vemos en el siguiente vídeo.